El Espíritu Santo Los locos que se amaban por amarse nada más Sin pensar en lo demás Eran locos por su amor y se adoraban Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos era yo que vivía tan feliz enamorado Y locos de amor, locos de amor, locos de amor Soñaban, soñaban Eran dos locos, dos poetas que inventaron un amor Le pusieron un color, eligieron un lugar y así se amaron Eran dos locos de la mano recorriendo la ciudad Era Eva y Superman que venían a jugar desde el pasado Y locos de amor, locos de amor Soñaban, soñaban Eran dos locos que se amaban por amarse nada más Si pensar en lo demás Eran locos por su amor y se adoraban Eran dos locos que se amaban en un mundo de cartón Uno de ellos era yo que vivía tan feliz enamorado Gracias.